Las personas en situación de discapacidad pueden llegar, desde el punto de vista legal, hasta la puerta del local. No existe la limitación de los 200 metros, que sí existe para otras personas. Pueden ser acompañadas hasta la mesa y votar en la manera que se ha recreado esta mañana. De tal manera que para nosotros sí es un privilegio de poder, en conjunto con las demás instituciones, garantizar un derecho que lo que hace es fortalecer, profundizar y ampliar la democracia. Bueno, nosotros esta de las medidas que hemos tomado tiene que ver con el número de circunscripciones electorales que ha aumentado en un 9% respecto de elecciones anteriores y el número de locales que ha aumentado en un 7% respecto de los números anteriores. ¿Por qué señaló esto? Porque nuestra instrucción es que en general todos los locales se instalen las mesas en primeros pisos, que no sea necesario tener que trasladar a personas en situación de discapacidad que lo requieran, sin perjuicio a lo cual ayer también insistimos con las fuerzas de orden de que estén disponibles para colaborar en esto. Pero todos los locales debieran estar preparados y van a estar preparados para recibir la votación de nuestros compatriotas. Por lo tanto hacemos un llamado a las fuerzas de orden, hacemos un llamado a los vocales de mesa y hacemos un llamado a todos aquellos electores que no están en situación de discapacidad para colaborar con aquellas personas que sí lo están, de tal manera que éstas puedan ejercer normalmente su derecho a sufragio el día 19 de noviembre.